¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien, yo sé que están un poquito impactados con el título de hoy pero pues es la verdad, yo quería esperarme a que terminara el año para darles esta noticia aunque ha sido un año súper gratificante y pues he tenido la oportunidad de conocer cosas magníficas, personas magníficas entre ellos en Guinacuré, he estado viajando, he estado conociendo, todo este proyecto de YouTube me ha ayudado a crecer mi creatividad a estar muy contenta, pero bueno también hay factores muy negativos, perdón que se mueva un poco la cámara es que es mi selfie stick que está como tambaleando, pero bueno esta noticia se las doy porque pues ya no puedo, es mucho, mucho presión, mucho estrés la verdad he bajado de peso, muchas amistades de YouTube entre comillas también se han portado muy mal conmigo me han dicho cosas muy feas, han hecho cuentas falsas para poner dislike cada vez que subo un video han comploteado contra mí entre ellos para pues para reportar mi canal y ese tipo de cosas y ni siquiera dan la cara que es lo peor, entonces bueno yo estoy bastante cansada y la verdad prefiero una vida tranquila a estar viviendo estas situaciones pero quería agradecerle a todo mi público maravilloso que siempre me ha apoyado que siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, han visto mi crecimiento este diciembre hicimos un año en YouTube, un año maravilloso con 7 mil suscriptores con medio millón de visualizaciones a pesar que yo inicié mi canal en la época que cambiaron las reglas de YouTube dos veces y todo estaba muy lento, se tardaban más de tres meses en hacer revisión de canales pero valió la pena, la verdad viví una aventura hermosa y pues quería agradecerles de todo corazón, todo su apoyo, todo su amor toda esta dicha que fue vivir este año maravilloso junto a suscriptores cada uno de ustedes me dieron tanto amor que eso valía la pena para que cada día me pusiera a hacer videos, a editar, a salir a grabar sin importar el clima, sin importar si estaba yo cansada por ustedes, cada uno de ustedes sus mensajes de amor y siempre he dicho que mi público es maravilloso es uno de los públicos que veo que los comentarios el 99% son con un mensaje constructivo con preguntas, nunca con ofensas, nunca con morbo y yo la verdad, a mí no me dicen me dicen, no pues mete videos como más morbosos o cosas así para generar público pero yo la verdad, no es mi estilo y no lo podría hacer y por ende el público es muy lindo es casi nulo el público con mensajes negativos y cuando hay mensajes negativos pues ya sé quiénes están detrás de esos mensajes y bueno pues les mando un beso, espero que tengan un maravilloso día y se la creyeron pues hoy es 28 de diciembre y es el día de los santos inocentes inocente palomita que te dejaste engañar, era una broma no voy a dejar mi canal por supuesto que no y pues seguramente las personas que no les caigo bien están súper contentas pues ya no están felices porque todo es una broma obviamente que no voy a dejar mi canal obviamente que esas cosas de dislike y situaciones así no me afectan, no me interesan porque tengo un público hermoso y maravilloso que me hace feliz y yo estoy súper contenta con lo que tengo y con mi público y vamos a seguir haciendo muchas chocoaventuras los amo mucho, cuídense mucho que tengan un hermoso 28 de diciembre hoy tengan los ojos muy abiertos porque va a haber muchas bromas en todas partes y bueno les mando muchísimos besitos y bueno yo no sé si en otros países celebren el 28 de diciembre el día de los inocentes pero en México sí lo es y hasta los periódicos y las noticias hacen news fake entonces noticias falsas por el día de los inocentes y bueno les mando un besote cuídense mucho nos estamos viendo muy pronto y no se los crean discúlpenme por esta broma pero tenía que hacerla hoy es 28 y la broma debe ser y los amo, los amo y no los voy a dejar claro que no y seguimos con las aventuras sigan viendo mis videos que vienen videos buenísimos y les mando muchísimos besos todo mi amor y nos estamos viendo muy pronto síganme en mis redes sociales denle like al video para que esos dislikes que llegan al minuto de mi video se opaquen con los likes de su amor de ustedes y compartan el video para que otros se enteren de esta broma y quedan sorprendidos un besote pero no les digan no les digan que vean el video y vean que es una broma besotes los amo bye bye